...y borracho... ...mira, no lo vamos a ver, se lo lleva la ambulancia... ...la ambulancia, venga, a los tuyos... ...se lo lleva la ambulancia, ¿lo ves? ¿Ves algo? ¿No lo ves a él? ¡Pero deja aquí la ambulancia, hombre! ¿Qué? 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 ¿Tiene que...? ...y yo también... Me he visto... ¿Está trabada? ...coyarín... ...boyarín... ...como hay que irse por aquí, voy a plantar un poco sábana... ...ahora va a poder pasar... ...ahora, vale... ...eh... ...bueno... ...a la terapia... ...ahora va a poder pasar... ...que hace el parrote... ¡Gracias!